Muy buenas a todos los curiosillos y curiosillas que andáis por ahí. Os doy la bienvenida un día más porque hoy os va a gustar mucho este tema. ¿Por qué? Porque rematamos. Rematamos el tema del Reported Speech. Hoy vamos a aprender cómo hacer el Reported Speech cuando tenemos que hacerlo con órdenes, sugerencias, peticiones... Esto no lo habíamos visto. Eso sí, conviene que en primer lugar hayas visto cómo hacer el Reported Speech de Statements. Y de las Yes, No Questions y las WH Questions para ahora finalizar este tema con esto de las órdenes, las peticiones o las sugerencias. Así que, si tú estás listo, si tienes tu lápiz y papel y si tienes la pila puesta, a mí con eso me vale tus ganas y vamos al lío. Esta lección va a ser mega breve porque es absolutamente sencillísima. This is a piece of cake. Esto es pan comido. ¿Cómo podemos pasar al estilo indirecto una orden, una petición o una sugerencia? ¿Ok? Orders or requests or suggestions. Bueno, muy sencillo. Ya sabemos que para pasar al estilo indirecto siempre tenemos que empezar por una frase introductoria del tipo He told me o He asked me seguido de todas esas normas que conocíamos de Reported Speech. Pues bien, en el caso de las peticiones, de las órdenes, de las sugerencias, simplemente tenemos que hacer nuestra frase introductoria seguida de to más infinitivo o not to más infinitivo en caso de que sea una orden negativa. Vamos a ver algún ejemplo. Ejemplo de una orden en positivo. Imagina que te digo Go to your room. ¿Cómo detectamos que esto es una orden? Muy sencillo. Ya sabemos que cualquier frase siempre empieza por sujeto y luego el verbo. Sin embargo, cuando nos dan una orden siempre empieza con el verbo. La forma imperativa en inglés es directamente empezar la frase por el verbo, ya sea en positivo o en negativo. Si en este caso yo te estoy diciendo Go to your room Esto es una orden. Vete a tu habitación. No te estoy diciendo You go to your room. ¿Vale? No estoy empezando por el sujeto. Pues bien, ¿cómo haré el estilo indirecto? He told me to go porque el verbo del que se trata es el verbo go to my room. Tendré que cambiar este pronombre posesivo a la hora de pasarlo al estilo indirecto como hemos hecho en lecciones anteriores al ver cuáles son las normas generales del reported speech. Supongamos que la orden está en negativo. Es más una prohibición. ¿Y qué viene alguien y te dice Don't smoke. Bueno, pues en este caso tendremos que decir He told me Bien, ya tenemos nuestra frase introductoria y después Not to más en infinitivo El verbo es smoke pues diré He told me not to smoke. Sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a puntualizar que generalmente para pasar al reported speech este tipo de oraciones en imperativo se utiliza el verbo Tell He told me She told me My daddy told me The teacher told me Pero cuando se trata de una petición un poquito más amable y introducen incluso un please Please Don't smoke Entonces queda mejor si decimos She asked me Porque el verbo ask en este caso significa pedir Me pidió She asked me not to smoke Esto mismo ocurre muchas veces con otro tipo de preguntas con las que lo que realmente estamos haciendo es una sugerencia Imagínate que te digo Why don't we go to the cinema? En este caso, tú lo que estás viendo es una pregunta con una wh question que en este caso es why Pero en realidad, aunque te estoy preguntando por qué no vamos al cine lo que te estoy haciendo es una sugerencia Te estoy sugiriendo que vayamos al cine Así que lo podríamos pasar a report the speech como o bien una wh question o bien como un request o suggestion Si lo hacemos como una wh question pues nos regimos por las normas de cómo pasar al estilo indirecto las wh questions y tendríamos que decir Paloma told me Why we didn't go to the cinema Normas generales Primero mi frase introductoria Paloma told me o told us Después la wh que en este caso es el why y después sujeto seguido del verbo con un pasito para atrás Why we didn't go to the cinema Pero si lo quiero hacer mucho más sencillo pues lo hago a modo de un order o request y te puedo decir directamente Paloma suggested y aquí cambio el reporting verb porque queda mucho mejor decir Paloma sugirió Paloma suggested to go to the cinema infinitivo Así que fácil sencillito y para toda la familia como decía Arguiñano el cocinero Bueno pues si lo has entendido muy bien ¿Qué te toca hacer ahora? Bueno Lo primero suscribirte para no perderte próximas lecciones Lo segundo quedarte ahí quietecito que se viene un pequeño ejercicio Vamos a ver qué tal lo haces Pues comenzamos con la práctica con una muy sencillita Imagina que viene tu madre y te dice Make your bed ¿Cómo haríamos esto en un reported speech? Pues muy sencillo Vamos a poner My mom told me to make my bed Muy fácil ¿verdad? Venga pues vamos a por otra Imagina que es ahora el profesor el que viene y te dice Do your homework A ver aquí ¿Qué decimos? Muy fácil también porque es exactamente igual Vamos a decir The teacher told me to do my homework o to do the homework Easy peasy Vamos a suponer que el mismo profesor que siempre nos está dando la charla nos dice Don't run in the corridor No corráis por el pasillo Diremos entonces The teacher told us not to run in the corridor ¿Qué tal van saliendo hasta ahora? ¿Bien? Fáciles ¿no? Vale Seguimos con alguna más Llega de nuevo este profesor exigente y cansino que siempre está dando órdenes y nos dice Bring your books tomorrow ¿Qué diremos? Muy bien diremos The teacher told us to bring our books tomorrow o the next day Y a ver esta otra Imagina que aquí que por cierto este tiki tiki que oís es el ventilador porque hace un calor horrible viene alguien y dice Can you open the window? A ver os doy una pistita en esta tenemos dos posibilidades para pasarla a reported speech a ver qué dos posibilidades se os ocurre nos dejo ahí unos segundillos para que lo penséis bien veamos en este caso podemos hacerla de dos maneras podemos decir o bien un reported speech hecho a modo de pregunta de yes no question y en ese caso diremos she o he told me if I could open the window pero también podemos hacerlo a modo de petición y entonces diremos he asked me o he told me to open the window pues ya lo habéis visto esto es facilísimo y con esto cerramos el tema del reported speech y lo damos por finalizado pero bueno no os confíéis mucho no os vayáis a dormir en los laureles porque probablemente haremos algún vídeo que sea un ejercicio puro y duro de transformación de todos los tipos de reported speech que ya hemos visto para practicar juntos y ver cómo se hacía y recordar tanto los statements como las questions como los orders requests suggestions y todo ahí en un remis que vamos a hacer para que repasemos muy bien este tema así que espero veros muy prontito espero que os haya sido de muchísima ayuda y si es así pues me dejas un like te suscribes al canal bla bla todo esto espero veros muy prontito chao 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 ba bla Gracias.